En el domingo, Patricia Donoso amagaba con abandonar el concurso, y claro, la convencieron, la intentaron convencer, seguía diciendo que sí, volvieron a intentar convencerla, al final consiguieron que volviera a la isla, aunque eso no se vio, pero sí consiguieron que volviera. Entonces, fijaos este artículo de lecturas, porque siempre se ha dicho muchas veces, cuando se van de los realities, llámese gran hermano, llámese supervivientes, realities, cuando abandonaban siempre se ha dicho que si tenían que pagar, si tenían sanción, unas veces dicen que sí, otras veces dicen que no. Fijaros esto de lecturas que dice, ¿qué consecuencias puede tener un abandono, o el abandono en este caso, de Patricia Donoso? ¿Qué consecuencias, dice lecturas, podría tener el abandono de Patricia Donoso, puesto que sabéis que está amenazando seriamente con abandonar Honduras, supervivientes, vamos. Dice el artículo, durante mucho tiempo se ha rumoreado con que los concursantes de realities como supervivientes o gran hermano, tenían que abonar una cantidad a modo de sanción. Lo que os comento, siempre se ha dicho, pues eso, que si abandonaban, si tenían que pagar, si iban a ser sancionados, que muchas veces no abandonaban por la multa. Ya sabéis, esas cosas que se han rumoreado y se ha comentado muchísimo en redes sociales y debatido, pero que realmente no tenemos información fidedigna, ¿no? Dice, sin embargo, rostros habituales de este tipo de formatos, como Lucía Echevarría, ya han dejado claro que no es así. No hay multa, pero sí hay una serie de beneficios que el participante deja de ganar o recibir. Si hacemos caso a esto, si damos esto por válido, por veraz, podría abandonar quien quisiera, cuando quisiera, sin ningún tipo de repercusión económica. Eso sí, algunos de los beneficios que hubieran tenido de continuar o de seguir adelante hasta el final, hasta que la audiencia lo decida, o hasta que acabe el concurso, pues bueno, esos beneficios, esas posibles propuestas a futuro, o esas, bueno, pues aquello que pudieran conseguir, pues quizá eso se quede atrás. Me viene ahora a la memoria, por ejemplo, las azúcar moreno, ¿no? Me vienen en ese momento a la memoria y sí que es verdad que durante un tiempo yo no las vi. ¡Gracias! Gracias.